¿Qué es movimiento? Es el cambio de posición o lugar, de una persona o un objeto. Es el estado que mantiene un cuerpo mientras cambia de lugar. ¿Y qué es energía? Es el vigor con que se emprende una actividad. La capacidad que se tiene para producir trabajo en diversas formas. En pocas palabras, la energía es la fuerza que nos permite movernos para llevar a cabo diferentes actividades, tanto físicas como mentales. Y en un mundo cada vez más activo y demandante, las familias de hoy necesitamos contar con la energía necesaria para estar en movimiento, para desarrollar todas nuestras actividades y desempeñarnos al 100% a lo largo del día. Es por eso que Inmunotech presenta The Shake. The Shake, un delicioso licuado que nos ofrece un sinfín de propiedades nutritivas y a la vez nos provee de la energía necesaria para llevar a cabo de manera óptima todas nuestras actividades, haciéndonos sentir muy bien. The Shake es una perfecta combinación de vitaminas, minerales, proteínas y otros nutrientes que fortalecen nuestro organismo y lo ayudan a funcionar mejor. Contiene proteína de leche, suero de leche, lactobacilos, brócoli, espinaca, linaza, nopal, col, nabo, coliflor, arroz y una mezcla de vitaminas A, E, C, B1, B2, B6 y B12, entre muchos otros nutritivos ingredientes. Y lo mejor de todo es que su sabor es muy agradable, ya que está endulzado con stevia, edulcorante con un mínimo de carbohidratos y sustituto de azúcar obtenido de la naturaleza, cuyo sabor dulce tiene un comienzo lento y una duración más larga que la del azúcar que provoca un efecto mínimo en la glucosa de la sangre. Aprovechemos desde hoy la oportunidad de disfrutar The Shake, este incomparable licuado de Inmunotech para toda la familia, que sin duda alguna nos ayudará a sentirnos bien, a mejorar nuestra salud y también nuestro rendimiento diario. The Shake, deliciosa energía para estar en movimiento.